La pantera negra Se denomina pantera negra los leopardos de color negro. Su especial color se debe a que cuentan con muchísimos melanóforos en su piel, distribuidos por todo su cuerpo. Las panteras negras son el felino de mayor tamaño ya que puede llegar a medir hasta 2 metros. Cuando se dice pantera, muchas personas consideran que se está aludiendo a una especie diferente pero no es cierto. Las panteras son todos los félidos, que van desde el jaguar al leopardo, aunque cerca de esta clasificación se encuentran también el tigre y el león. Por tanto, con pantera negra, se referencian tanto los leopardos como los jaguares, que tienen problemas con su melanina y por eso presentan ese característico color negro, porque el pigmento de su piel es realmente diferente. Cuando estos animales lo padecen, sus manchas tradicionales desaparecen y se convierten al color negro. Las panteras son unos animales que siempre o casi siempre se encuentran solos. Son depredadores y cazan para sobrevivir. Solo se les ve con otros ejemplares de su especie en la época de apagamiento. Como tienen unas grandes mandíbulas pueden cazar todo tipo de animales de gran tamaño, desde pecaríes hasta tapires, y por supuesto venados. ¿Dónde vive la pantera negra? Las panteras negras son unos animales que pueden encontrarse en toda América, pero sobre todo en la selva tropical ubicada en el centro y en la parte sur de América, en campos abiertos. A veces se las ve por las montañas, pero en este lugar suelen haber muchos más pumas que panteras. ¿Cómo se reproduce la pantera negra? Las panteras negras hembra alcanzan su madurez sexual aproximadamente a los dos años, mientras los machos tardarán un año más. Las panteras negras pasarán en solitario la mayoría de sus vidas, pero se trata de unos animales que, justo para el período de apagamiento buscarán a otros animales, a fin de poder desarrollar el proceso de forma adecuada. Una vez embarazada la hembra, el período de gestación se puede alargar hasta los 110 días, y las hembras pueden tener entre uno y cuatro cachorros, aunque hay excepciones. A partir de aquí solo educarán a dos de ellos. El resto, al no poder buscarse la vida por sí mismos, morirán. Cuando cumplan dos semanas, estos animales verán bien y por sí mismos, aunque estarán con sus madres hasta los dos años, con lo que este tiempo también vivirán en grupo por única vez en su vida hasta el período de reproducción. A partir de aquí pasarán a buscar sus propios territorio para vivir. Para encontrar su nuevo territorio, estos animales pueden llegar a caminar cientos de kilómetros. Estos pelinos además, pueden llegar a vivir una media de 20 años. Conservación de la pantera negra. Las panteras negras han sido unos animales ampliamente valorados por muchísimas culturas americanas. Los aborígenes americanos y un gran número de las etnias que los conforman le han rendido homenaje, y siempre han pensado que se trataba de un animal místico que se encontraba muy cerca de los chamanes de las tribus, y de todas sus prácticas y rituales mágicos. Además, los guerreros aztecas que tenían ascendentes nobles, siempre llevaban pieles para distinguirlos en la batalla, y se les relacionaba muchísimo con los jaguares. Hacia el siglo XV, cuando los europeos llegaron a América, estos animales podrían encontrarse en muchísimos más lugares que ahora. Su límite estaba en América del Norte, mucho más hacia arriba, con lo que se las podía encontrar hasta Nuevo México y en Texas, en lo que ahora es Estados Unidos, y por la zona sur llegaban hasta bien entrada a Argentina. A partir de aquí, durante los siglos siguientes, estos animales fueron perseguidos y eliminados por los seres humanos, reduciendo su presencia a las zonas de selva más cerradas. En Argentina se pueden encontrar algunos animales en la actualidad, pero cabe reseñar que fueron casi totalmente eliminados durante los siglos XIX y el XX. Ahora pueden encontrarse en algunas provincias de Salta, Formosa y Misiones, así como también se pueden encontrar algunas panteras negras en Texas, ubicadas en diferentes reservas, que se encuentran muy cerca del famoso río Bravo, pero sin duda, las panteras negras se han visto relegadas en gran medida a la selva del Amazonas. Actualmente se trata de una especie que se encuentra protegida en muchísimos lugares del mundo, pero, a pesar de ello, continúa estando perseguida por un gran número de cazadores furtivos, con lo que sin duda vale la pena continuar trabajando por evitar su extinción. Significado de la Pantera Negra como Animal de Poder Significado de la Pantera Negra como Animal de Poder Los indios americanos o norteamericanos creían firmemente dentro de los animales de poder, la Pantera Negra es uno de los que más llama la atención, tanto por su atractivo como por su fortaleza, entre los chamanes, la Pantera Negra se posicionó como un animal espiritual, dada sus características tan distintivas. De hecho, de todas las panteras, la Pantera Negra es la que tiene asociado un mayor misticismo. La Pantera Negra es símbolo de fertilidad y de la energía de la noche. De este modo, la Pantera Negra como Animal de Poder nos ayuda a no temer a la oscuridad, sino verla como una aliada de la que poder aprender grandes poderes y lecciones. Por otro lado, la Pantera Negra es símbolo de protección y poder. Así que si tienes una Pantera como guía animal estarás constantemente protegido por este animal tan feroz y agresivo para con los enemigos, pues la Pantera es también símbolo de coraje y valor. Al mismo tiempo, en algunas culturas, la Pantera se asocia con el sol y la vitalidad, dada la energía y fortaleza de estos animales. También hay que destacar que cuando la Pantera Negra llega a tu vida como Animal de Poder, es una llamada a la liberación de las ataduras y una invitación a empezar una nueva etapa. La Pantera Negra es uno de los animales espirituales que, pese a lo que pueda indicar aparentemente su color, aparecen para dar luz a tu vida. Cuando la Pantera, como espíritu guía tuyo, viene a ti, lo hace para que te hagas una serie de preguntas, como las siguientes. ¿Estoy perdido espiritualmente? ¿Estoy olvidándome de mí mismo? ¿Estoy muy a la defensiva últimamente? ¿De ser así? ¿Por qué? ¿Hay algo dentro de mí que me está impidiendo avanzar? ¿Mi lado oscuro está tratando de decirme algo? La Pantera Negra puede acudir a nosotros en momentos de crisis existenciales o problemas de otra índole, con el fin de guiarnos en nuestro recorrido y proporcionarnos esa valentía y fuerza extra que necesitamos, tanto física, espiritual como energética. Asimismo, la Pantera Negra como animal de poder puede aparecer para llamarnos la atención y hacernos dar cuenta de que algo en nuestro lado oscuro está desequilibrado, ya que la Pantera como tótem es capaz de neutralizar las energías negativas, tanto nuestras como las que están a nuestro alrededor y acaban afectándonos. De este modo, nos protege de ellas y nos devuelve la luz que necesitamos o que habíamos perdido. En resumidas cuentas, cuando la Pantera Negra llegue a nuestra vida, lo hace para que analicemos nuestra situación y nos demos cuenta de aquello que está desequilibrado para que lo resolvamos con éxito. Si tu tótem animal es la Pantera Negra, probablemente seas una persona con estas características, intuitiva, psíquica, artística, espiritual. Se dice que las personas cuyo animal espiritual es la Pantera Negra, suelen tener grandes conocimientos del mundo espiritual, así como una comprensión más profunda de la vida y del alma. No obstante, estas personas normalmente no se dan cuenta de que nacen con estas capacidades, por lo que la Pantera Negra puede aparecer en sus sueños, como símbolo de esta profunda espiritualidad que poseen. La Pantera Negra La Pantera Negra La Pantera Negra